¡Suscríbete al canal! Eso es lo importante. Bien, pues platícanos de hoy. Ya ves que están muy de moda y muy necesarias las reuniones grupales ahora desde casa, de manera virtual, esto para las empresas, pero también, por supuesto, para los maestros con sus grupos en las escuelas. En fin, tú nos tienes algo hoy sobre esto. Así es. WhatsApp en un principio solamente te permitía hacer videoconferencias con cuatro personas o videollamadas. Después lo aumentó a ocho hace un par de semanas y ahora están tras su récord máximo hasta ahorita que será de 50 participantes. Es decir, el que inicia la videoconferencia y 49 personas más podrán estar en una videollamada al mismo tiempo. Y esto lo logra a través de una tecnología de Facebook, pero recordemos que Facebook, WhatsApp e Instagram son parte del mismo grupo que preside Mark Zuckerberg. Así es. ¿Esto ya está o en eso están implementándolo? Ahorita está en la fase beta, están haciendo las pruebas, pero definitivamente no va a tardar más de siete o diez días en estar listo al público porque no tuvieron que hacer muchas modificaciones a WhatsApp. Es más, WhatsApp se mantiene como está. Solamente agregaron el ícono de Messenger Rooms, que es una aplicación que ya tiene Facebook y que ya la tienen probada desde hace mucho tiempo. Oye, pues es una muy buena noticia, sobre todo para los papás que han tenido problemas para esta mecánica de llevar las clases desde casa, aprendamos desde casa, sobre todo en educación básica, donde no se han desarrollado estas herramientas todavía. La ventaja principal que yo le veo, como tú bien dices, es que, por ejemplo, hay comunidades y hay lugares donde los niños no tienen acceso a laptops y en muchos casos menos a laptops con cámaras web. Pero sí, en cualquier comunidad hay un celular y cualquier celular tiene una cámara. Entonces, esto les va a ayudar muchísimo porque no tienen que aprender a instalar Zoom o cualquier otra aplicación. Es decir, WhatsApp, pues ya lo tienen. No hay comunidad donde no exista un teléfono con WhatsApp. Bueno, no lo sé, pero estoy casi seguro, 99% seguro, que no hay ninguna comunidad del país donde no exista un celular con WhatsApp. Bien. Sería entonces, ¿cuál sería el procedimiento? Digamos que ya está, como dices tú, en cualquier momento ya va a estar disponible. ¿Cuál sería el procedimiento para el que nunca ha usado una conversación grupal en alguna de las herramientas que conocemos? Lo que va a suceder es que el maestro va a generar o el que genera la conferencia, en este caso vamos a poner que es un maestro, y él genera un link y se lo manda a sus contactos y los contactos van a, a través del link le aparece el botoncito de Messenger Rooms, le va a picar ahí y ya va a empezar a ver a los otros participantes en hasta un número mayor, hasta un número no mayor a 49. Sí. Sí. Eso es. Oye, pues está perfecto porque ya ves que hay grupos más o menos numerosos en educación básica, pero en promedio los maestros están trabajando con grupos 30, más o menos en promedio, ¿no? Hay más, hay grupos más grandes, pero más o menos 30, 32 alumnos, ¿no? Así es. Sí, un grupo, como tú bien dices, nunca, no creo que lleguen a lo mejor a 40, cuando mucho. Lo que creo que ahora se va a disparar, y si algún radioescucha está con alguna inquietud de poner algún negocio, lo que les anticipo que se va a disparar es la venta de tripies de escritorio y tripies para celular, porque, pues, el celular hay que estarlo deteniendo durante la clase que dura 15 o 20 minutos, entonces, pues, si alguien está buscando una idea para hacer algún negocio, pues ahí está, se pongan a buscar tripies porque la venta del tripie para celular se va, se va a disparar. Ya diste una buena idea. El asunto es dónde vas a comprar un tripie. Ahorita todo está cerrado. Apenas que lo pidas por Amazon, ¿no? Ahí está el negocio. Pides 10 o 12 por Amazon y te pones en el grupo de consume local a decir que tú tienes tripies y que los llevas a domicilio, este, y ya. No, 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 lo que es ser buen comerciante, ¿no? No te digo bien. Es una buena noticia, sin duda, aunque ha estado complicado el ciclo escolar desde casa. Me parece que es una buena noticia, porque si ya en estos días va a estar disponible esta herramienta en WhatsApp con videollamadas de hasta 50 participantes, como nos explicas. Ahora, a partir de que el gobernador del estado, Kirin Ordaz, ha dicho que definitivamente no se puede regresar a clases a partir de junio por una razón fundamental de seguridad, de salud para niños y maestros. Bueno, pues esto indica que el ciclo escolar va a concluir desde casa. Viene muy oportunamente WhatsApp con esta herramienta. ¿Tendrá algún costo? Ya te están preguntando. ¿Tendrá algún costo o será gratis? Eso es bien importante. Siempre es gratis. Toda la información, todo lo que usas en WhatsApp es gratuito. No tienes que pagar nada y, obviamente, se van a soltar otra vez los links falsos de que pícale aquí y se va a actualizar tu WhatsApp. Entonces, mucho cuidado con eso. Cualquier duda, pues me pueden mandar un mensaje y yo con mucho gusto les ayudo a verificar si la información es cierta. Perfecto, eso nos encanta, que siempre estás disponible para nuestra audiencia y aprovecho para pedirte entonces tu número de WhatsApp para que te den ahí todos los mensajes, cualquier duda que tengan. Y aprovechen que Juan de Ávila, como siempre está disponible, si tienen problema con su celular, con su tablet, con su computadora, ahí lo pueden consultar. Esta historia es gratuita, le dicen que lo escucharon aquí en Luz Noticias. Y a ver, ¿es 667? 667-96-77-19 Perfecto, 667-96-77-19 Es Juan de Ávila, también están sus videos en YouTube, estás en redes sociales. ¿Tus redes sociales, Juan? Juan de Ávila MX en YouTube, Instagram y Twitter. Ahí estoy a sus órdenes. Órale, y el WhatsApp 667-7-96-77-19 Pues muchas gracias, Juan, por confirmar esto y espero que en unos días ya tengamos este servicio de videollamadas, hasta 50 participantes en WhatsApp. Excelente, me parece muy bien. Gracias, Juan, un saludo. Muchísimas gracias a ti, Víctor, y al público que nos hace favor de escucharnos. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Claro que sí. Juan de Ávila, hasta el próximo miércoles. Espero que te podamos ver pronto acá en los estudios de Luz Noticias. Y vamos con este caso, este testimonio. ¡Gracias!